Mi guitarra sabe todo de mi Cuando estuve triste y cuando muy feliz Ella sabe bien como soy yo Mis cuestiones tristes me canso feliz Ella sabe bien que nací en la tía Y hablando solo entre ella y yo Cuando tuve penas ya lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Cuando estuve solo me acompañó Ella fue un consuelo para mi dolor Mi guitarra sabe lo que soy Y lloro contigo al verme llorar Mi guitarra sabe de mi soledad Que mi vida todo le conté Cuando tuve penas ya lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Cuando tuve penas ya lo conté Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi dolor De las alegrías que me dio el amor Y también el día en que me enamoré Y también el día en que me enamoré Mi guitarra sabe de mi corazón Mi guitarra sabe de mi dolor Cuando tuve penas ya lo conté Mi guitarra sabe de mi dolor